En el próximo año 2022, nuestro país arreglará la sede del caribe, será aquí. Ese también es un logro que contará con el mayor esfuerzo de nuestras instituciones y el brutal y absoluto apoyo de nuestro país. Gracias a todos los que nos ayudamos. Espero que ello, que se toma razón también para ayudar y arreglar nuevos estados. Gracias. Que son para trabajar de manera conjunta en la tarea de llevar a nuestros jóvenes los valores del deporte y acercarnos a su práctica y amando el peitbol, porque el peitbol es parte de nuestro legado y el patrimonio del lobo delicado. Muchas gracias campeones y que Dios los bendiga siempre.